¡Era! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! No sé este tema que pone Rodrigo que habla de una torrante si es directamente relacionado al invitado de hoy o qué. ¿Por qué? ¿Por qué esta agresión? Lo que pasa es que... ¿Cómo andan? Buen día primero, compañeros, amigos. Buen día, buen día a toda la gente. Claro, ahora, ¿no? Nos tenías abandonados. Hace mil años que no venía. Hay un aire de deuda desde que entré. No sé bien por qué. De deuda. Claro, entro y es como... ¡Ah, mirá! ¿Viste? Casi como la cosa. Mirá quién vino, como irónico, ¿viste? Se dignó a venir. Mirá quién cayó. ¿Eh? Claro, mirá quién cayó. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Qué querías comentarme? Mirá, mirá, mirá. La verdad, gracias. Gracias por ese collage hermoso ahí. Divino, divino, divino. Cuando eras chico hacías collage así. Sí, claro. ¿Con qué? ¿Con qué, por ejemplo? Y el papel glacé salía mucho, ¿no? El papel glacé. Y aparte, qué linda esa ilusión de creer que lo que hacías era maravilloso. No, te sentías Picasso. Y era una porquería. Pero... Pero las mamás siempre guardando todo. Obvio. No, y uno mismo creía que lo que estaba haciendo era precioso. Claro, obvio. Y hoy me toca estar del otro lado del mostrador y ver esos dibujos maravillosos. Claro, claro. Sobre todo, es divino cuando te dibujan a vos. No sé si te pasó. Claro, claro. Que te dibujan a vos y vos mirás así, mirás como me ve. Ah, mirás así. Mirás como me ve. Perfecto. Y uno no puede cuestionar porque está. Es la visión de su hijo. Espera, para, ¿no te volvés medio psicólogo cuando te dibujan y ves en qué posición te pusieron? Si sos más grande, más chico, cómo te vistieron, si estás dándole la mano, si estás adentro de la caja. Bueno, acabamos de descubrir la primera intensidad de la mañana, que es la de nuestra compañera Kupa. Sí, analizo un poco, obviamente, pero me río mucho. A mí, para mí, la paternidad significa reírse continuamente y cuando eso no está, ya me preocupo. Para mí, hermano, hablando de la intensidad, ¿la paternidad te conecta con muchas intensidades? La más importante. No, sí, claro, claro, claro. Obviamente que si Mateo contestara esta pregunta, diría, mi padre, es un intenso. Claro, sí, claro. Sí, soy un tóxico con mi hijo. Pa, todo el tiempo, te amo, hijo, te amo. Se va, tipo, en la escuela es beso, abrazo y ya está en esa edad que es, tipo, dejar acá. Sí, ya está. Uy, empezó esa edad. Sí, que te hace un rudito el corazón ahí, ¿no? El corazón te dice, ah, está bien, lo tengo que dejar acá. Ya no es un beso, es un cabezazo. Dos besos era suficiente. Sí. Sí, cabezazo. Y lo abrazo y buen día, ¿viste? Se levanta y es buen día, como si no lo hubiese visto por 15 días. Ahora, ¿te está pasando factura esto de que no aparezcas otra vez en carnaval? ¿En qué sentido? ¿Él a mí? ¿Está enojado? Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, él quiere. Lo que pasa es que, claro, carnaval es una cantidad de actuaciones, además, donde él, en los diferentes lugares, tanto con Lucía como conmigo, también tiene una situación de él creer que es el artista y que sube y que eso está divino, que juegue. Todos jugamos. Yo jugaba a ser arquero cuando era chico, tiraba la pelota y hasta Javi, uno se quería un arquero y él también juega a ser artista y la respuesta es sí, él quiere. Yo, en algún punto elijo, no hace carnaval para estar con él y él te dice, pero yo quiero estar contigo, pero en carnaval. Sí, 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 no me saques de Disney. Es hermoso, es Disney. Está buenísimo jugar a eso. ¿Y extrañaste vos el carnaval o cómo fue? Bueno, tengo la posibilidad de, por cuestión de tiempo y por cuestión de amistades y eso, ir a ver y demás. Entonces, no extrañé de decir, si no estoy ahí arriba, no está bueno o no la voy a pasar bien. Me parece que, de verdad, son diferentes momentos. Lo que tiene carnaval es que cuando te subiste... Es intenso, y es intenso. Es un poco... Contraintenso. Un poco como el espectáculo que tenés. Sí, sí. Bueno, el espectáculo se llama Intenso, en realidad, es porque la intensidad, me parece que todos somos intensos en algo, particularmente. Capaz que algunos son más claras la intensidad de las emociones y demás. Y hay otros que se guardan algunas cosas también, ¿viste? Eso pasa también. Algunos somos intensos en algún aspecto, pero lo guardamos para socialmente estar bien o pertenecer en ese lugar, en ese... Lo domesticamos. En ese instante. Pero creo que lo hablábamos con Lu, sí, pero me parece que el ser intenso tiene como más de una lectura. Ahora, hoy en día es una palabra que está muy utilizada, sos intenso, bajá un poquito. ¿Y tiene más de una lectura como inseguro, que era el show anterior? Bueno, sí. En mi caso, está muy bien la pregunta, en mi caso se conviven las dos cosas. Yo soy inseguro y un poco intenso al mismo tiempo. La inseguridad tiene de intensidad. Porque una cosa es la inseguridad de decir, bueno, agarro este vaso o este otro, y bien, y la decisión no te complica tanto. Ahora, cuando la decisión es, ay, no sé, pero el vaso... Claro, te hace inseguridad. Si lo agarro y este y... Todo para mí es. Claro, ¿eh? Y eso es inseguro e intenso al mismo tiempo. Claro. Este... Te falta otro espectáculo más adelante con la I también y ya tenés la triple I. Bueno, bueno, puede ser, puede ser. A mí me... Intenso. A mí me gustan los temas que... Inmenso. 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 No, a mí me gustan los temas que abarcan la mayor cantidad de público posible en la identificación. Que sí, claro. No se trata de subir al escenario y contar de mi vida, sino de contar de las intensidades y ser intenso, y obviamente, primero desde mí, por supuesto. Pero creo que también las personas intensas son inspiradoras. Las personas intensas, las que viven de forma apasionada algunas cosas, también inspiran a otros. Claro. A perseguir determinados sueños. Creo incluso también que la intensidad en las relaciones, bien entendida, está buena. Hay gente que se la juega por el amor y eso también está buenísimo. Por supuesto, que lo hablábamos con Diego, hay niveles de intensidad también. Como todos. En todo exagerado se vuelve tóxico, ¿no? O sea, se vuelve... Claro. Entonces, digo... Dentro de cierto parámetro. Parámetro. Todos los extremos con valios. Claro. El problema es que a veces a uno parámetro están medio corridos, ¿no? Claro. ¿Dónde? Depende de quién. Hermoso. Porque empezó, un programa que empezó justamente en un momento en el cual no se podía salir de casa para entretener a la familia en pandemia, llevamos para cinco años, ¿no? Bueno, vos estuviste y formás parte del programa, que le digo programa porque es un programa de televisión, pero es bastante más que eso para nosotros. En mi caso, y esto es recontra individual y recontra personal, es y fue mi debut en televisión, entonces fue, es y algo inolvidable. Y además tuve la posibilidad, y eso es suerte, yo lo dije doscientas veces, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Tengo y tuve la suerte de debutar en un programa donde mis compañeros ya eran cra en lo que hacían, pero en ningún caso eso lo pusieron arriba de la mesa. Para mostrarte la chapa. Claro, capaz que no era propósito, pero puede pasar eso, porque son muchos años, hay varios de los compañeros que están hace muchos años, Cinema Lejos Maxi, ¿viste? Y siempre fue el primero en ser muy generoso conmigo. Para Jerry, cinco años después, ¿cómo hacés para seguir encontrando cosas para tener sobre la mesa? Ay, vas a reír. Porque aparte creo que se juega. No, eso es muy difícil. Sí, ¿por qué difícil? Sí, sí, eso es muy difícil. Obviamente que uno tiene que estar en modo observación y escucha todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y sí, y hay cosas que no son tan graciosas, y hay cosas que son más graciosas, y eso. Pero también me parece que es un formato que les permite a ustedes, desde el humor, muchas veces tirar denuncias y cosas que pasan. Actualidad. Bueno, en realidad... Cotidianamente. Sí, en realidad el humor siempre es un gran vehículo, y yo siempre insisto primero con uno, a mí me hace bien reírme, yo me río mucho de mí continuamente, es lo que más hago, y yo lo disfruto, y me parece que es un vehículo para decirme y para decir, sin duda, y es lo que el programa es también. El programa pide eso. Sí, el programa pide comedia todo el tiempo, y ese es... A ver, el programa te exige que vos seas gracioso, pero la realidad es que cuando vos trabajás de verdad con un grupo de amigos, porque es así, parece como una cosa para decir al aire, pero somos un grupo de amigos, nos queremos mucho, es mucho más fácil. Y además tenemos la suerte, que eso también es suerte, de admirar lo que hace el otro, porque a vos te puede pasar que tu compañero sea un gran compañero, pero que por X motivo no admires puntualmente su labor, pero no porque sea malo, sino porque no vibras con ese mismo laburo. Y nos pasa que los cinco estamos, viste, cuando sale el otro, estamos acá, y ya sabemos a dónde ir, porque ya sabemos dónde brilla el otro. No sé, pero aparte lo otro que tiene bueno el programa, y que es brillante, es que de repente sobre una misma idea, son cinco miradas distintas. Sí. Y eso es mortal, porque el que está en el espectador dice, vos coincido con parte de lo que está diciendo totalmente, pero después coincidís con el otro en... Bueno, ahí hay un cierto, hay que decirlo, bien grande de la elección, me parece, de la gente que está adelante de cámara, desde el punto de vista de Kubrick y obviamente el canal, hay una elección bien heterogénea y diversa de los que lo hacemos, y eso se nota. Eso también puede ser un riesgo. Claro. Y en este caso, bueno, pudo encajar bien, pero puede ser un riesgo también que haya diferentes miradas tan disímiles por momentos. Claro. Y agregaron, tienen sketch, ¿no? Tienen partecitas. Sí, de todo. Eso también nos recuerda lo que eran los programas de antes, claro, que eran muy divertidos. Bueno, los compañeros ahí, viste, bueno, Pache, Marcel, Diego también cada tanto trae, son muy buenos en eso, hay buenos letristas también, está Martín Macela, está Fernando Smith, hay gente que lo hace bien, yo no puedo escribir un diálogo y actuarlo, me cuesta horrible también, pero bueno, me sumo a que ellos son profesionales haciéndolo tanto en la escritura como en la hechura, por así decirlo, son muy buenos, yo me sumo. Estoy de acuerdo contigo, eso da, levanta un poco porque nos vamos a otro lugar y genera otros mundos. No solamente es la palabra. Sí, sí, genera otros mundos. ¿Labaste el auto en estos cinco años? ¡Ay, no! Estos son los problemas que tiene la culpa. No. La culpa tiene estas cosas. La gente se eleva que no lo haga. No, claro, aparte... Pero es por cábala, es por cábala, es por ahí. No, es una, es un chiste de la culpa que comenzó siendo un chiste y después tomó, ni vele. Si es ahora viejo el chiste, ella cambió el auto dos veces. Claro, pero no, pero desmontaba la parte de adentro y lo cambiaba. Es más, lo cambia para no lavarlo. Exacto, y lo vendió sucio. No, y no, incluso en la publicación puse, el auto sucio de Germán Medina, para ver si tenía algún valor agregado. Claro, un valor agregado. El artístico. Claro, como si fuese una pieza. Pero la suciedad que se encuentra ahí, que se puede decir. No, lo que digo es que fue causa, eso fue la culpa porque me pasa que, pero siempre cuento la misma, pero voy a echar nafta y me ha pasado que te hacen... Obviamente con tremenda buena onda y yo soy muy agradecido porque sé que es humorístico, pero es un chiste que tomó... Sí, te quieren chumear, te quieren averiguar y constatar chiste. Sí, tomó tibete. Escuchá, pero bueno. Y hablando de intenso, ¿cómo nos ves a cada uno de nosotros? ¿Tenemos intensidad? ¿No somos intensos? Bueno, las intensidades... Las intensidades son diversas. Las intensidades son diversas. O sea, esto es importante también que la gente lo sepa en su casa. Yo sé que lo sabe, pero se puede ser intenso no solamente con las emociones, sino incluso con objetos. Hay personas que tienen una intensidad grande con determinados objetos. Por ejemplo, con el celular. Hay gente que está muy intensa con el celular, que no para de mirar el celular y de escribir en el celular. ¿Te considerás uno de esos? ¿Lo qué? ¿Te considerás uno de esos? ¿Lo qué? Te ilás. No sé, porque te invitamos a un asado en el grupo y estamos esperando hace cinco días que respondas. Silencio. ¿Sigue estando en el grupo? Cocás. Hay gente... Dejalo que se ve. ¿No puedo creer que siga estando en el grupo y no conteste? No, 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 no. Quiero que cual, 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 este, yo soy el intenso o yo soy la intensa, levanten la mano la persona que tiene una intensidad que todos sus compañeros están cuestionando con el celular. pero Jocas también y no lo reconoce aplausos para Lucía Jocas también y no lo reconoce está mal al lado de Brocal soy un bebé de pecho pero pará igual yo no soy yo no soy terapeuta igual pará ojalá fuera solo con el celular tengo muchas más esto es como una terapia es una terapia esto es una terapia de grupo artístico pero también de amistosos porque yo sé que se quieren y son un grupo humano una familia esto incluye Cata ¿estás entre nosotros? ¿estás entre nosotros? sí claro no las intensidades pueden ser muchas hay personas que por ejemplo tienen la intensidad positiva tienen la intensidad de ver todo alegre de levantarse y que todo sea feliz pero hay gente que le busca que le busca todo lo negativo absolutamente todo el tiempo a todas las cosas que hace en la vida tenemos también tenemos de ese también ¿tenemos? hoy no vino justo ¿y quién levanta la mano? hoy justo no vino no, no, tiene nombre de fruta ¿dónde está? hoy justo no vino Jocas te vimos Jocas hay gente que tiene miedo a equivocarse eso pasa muchas veces también y que el miedo a equivocarse lo hace equivocarse ¿entienden? esta cosa ay me voy a equivocar voy a decir algo voy a hacer una promo y no la voy a poder hacer bien no la voy a me trabé no la hago me voy renuncio levanté la mano después de 20 años otra gente que quiere hacerlo bien ¿verdad? no, y aparte ser una comunicadora de excelencia por eso pero la intensidad en ningún caso tiene que ver muchas veces con la realidad tiene que ver con cómo uno se percibe ¿entienden esto? a veces una persona también siente que necesita moverse todo el tiempo necesita estar haciendo cosas todo el tiempo y los demás lo ven como diciendo es menos por favor perfecto y después empezamos hablando de los objetos y terminamos hablando de los objetos el celular es una cosa que nos vuelve muy intenso pero la intensidad puede ir a objetos increíblemente cotidianos que uno dice la intensidad por este lado hay gente que prefiere que le roben la casa a que le roben un tupper hay gente que necesita hay gente hay gente hay gente que entran a la casa y dice llévate todo llévate a los gurises pero dejame los tuppers ¿qué necesitas? un riñón te doy tupper sobre mi cuerpo compañeros me atrevo a decir que hay una ollita también de esto se trata el show para la gente intenso es un espectáculo que vamos a hablar de diferentes intensidades por supuesto vamos a hacer de forma humorística y sin ninguna responsabilidad porque no tengo ninguna cuestión médica de ningún tipo vamos a reírnos y hacer una especie de terapia generalizada sobre la intensidad para que levantemos la mano y decir ese soy yo de verdad es un intercambio es el 6 y 7 de septiembre en el teatro movie las entradas ya están a la venta estoy recontraagradecido con lo que está pasando lo digo siempre y lo digo en cada espectáculo pero realmente me sorprenden de forma recontra positiva entran a movie.com.gov y compran las entradas les voy a hacer rápidamente tenemos dos minutos les voy a hacer un test de intenso o intensa Cata vos jugás también estoy atenta estoy atenta según la respuesta según la respuesta van a obtener un puntaje de 1, 2, 3 a más puntaje más intensidad ¿cómo es la ronda? punto la ronda la podemos hacer desde Cata y así ¿te parece? dale rápidamente vas en el auto en algún vehículo se te cruza se te cruza otro auto por adelante a ver no pasó nada no te lastimó te cruzó en una maniobra poco peligrosa poco feliz poco feliz pero no pasó nada no es que te golpeaste nadie le pasó nada pero te cruza pero lo que podría haber pasado bueno ya sabemos ya empezamos a saber tu respuesta 1, rápidamente 1, no me preocupa 2, bocina bocina tranquila improperios dentro del auto ¿cómo se va? mirá lo que hizo 3, bocina improperios para afuera le digo algo le hago saber rápidamente 1, 2 o 3 3 3, perfecto Cata bien, vamos 3 3, bien todas todas son correctas 2 2 quisiera la 3 pero es la 2 sí, también la 2, bien o sea, quisiera ser un poquito más de improperio sí escuchame es una buena respuesta esa porque te gustaría pero bueno tu intensidad llega hasta ahí estoy absolutamente igual que Coco me encantaría salirme por la ventana pero la hago la 2 también que bueno están siendo honestos como diciendo me gustaría decirle pero ¿dónde sacaste la libreta? y tengo al lado a los dos más chicos que me dicen ay, dijiste ah, sí, sí obviamente cuando estás con niños es otra cosa bueno, rápidamente tengo miro el celular estoy en la calle me queda 1% de batería en el celular y tengo un rato más en la calle o en mi trabajo lo que sea 1, no me preocupa no me preocupa sigo se apagará el celular en un momento siempre que los niños esté todo bien no pensemos en emergencia 2, me preocupo y un poco y digo no tenés un cargador y me preocupo de enchufarlo 3, colapso un instante y digo es un problema voy a perder comunicación por un rato no se me va la vida pero me preocupo rápidamente 1 1 1 Diego hay que ocuparse antes que nunca me pasó de miedo no está acá esa red obvio, Dios está vindo que soluciona todo es televisión resuelva a mí me pone loco resuelva 3 ahora, vieron lo que hice que me pone loco después quedarme sin batería y sí, comunicado detesto 1 1 1 1, vamos no, me paso quedando sin batería y entonces no, 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 está me quedo sin batería 3 eso por la intensidad no, 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 me quedo sin batería y está está, entonces 1 sí bien, para mirá para todos los que creían hay caras hay caras afuera acá mirá, frutillitas y así montando mis amigos me dicen qué raro que te quedaste sin batería no se está diciendo la verdad hay caras fuera del aire que están por Dios que me quedo sin batería todo el tiempo ¿sabes cuántas veces me manuñaron me quedo sin batería porque lo uso lo rehuso y me quedo sin batería porque no me quedo sin batería hay denuncias de robo de cargador a este nivel te digo más tengo muchos cuentos de que me quedé sin batería en momentos donde no me podía quedar sin batería vamos 1 más de 3 o sea son 4 bien Lube entonces ¿querés un 2? no es que cuando yo sé que tanta dividimos porque vos tenés todo el derecho a contestar lo que vos tenés amén de todo lo que piensen tus compañeros 3 la pregunta 3 vamos son 7 ¿tenemos tiempo? dale dale ¿sí? acelerado bueno primera hora de la mañana primera hora de la mañana con alguien con el que ustedes durmieron pues familia convivientes piénsense no piensen en ¿está? primera gestos te levantás uno gestos y un buen día tímido como un hola te cruzas con hijo, pareja lo que es uno dos cariño y un abrazo de buen día y un abracito un beso hay un cariño tres qué lindo día la vida me sonríe soy feliz vamos a desayunar ¿sí? uno, dos o tres Cata dos pero dos por cómo es la otra persona dos claro dos perfecto todos clase media emocional todos se quedaron ahí clase media emocional me gusta no, para respetarle le pasa a respetarse al otro ahí también no, es difícil levantarse con alguien buen día qué lindo día depende de cómo dice el otro es difícil es difícil bueno, rápido evento social llegan a un evento social entran no conocen mucha gente entro y hago poco contacto visual esa es la uno poco contacto visual hola, no sé qué dos saludo a algunos solo a los que conozco y converso medio a medias tres saludos a todos los sonrío besos aunque conozca algunos y otros no tres, sin duda bien bien me gusta tu honestidad vamos no, dos dos, bien tres tres ¿qué? dos dos tres tres saludás a todos qué bien beso a todos aplauso para esa gente social me gusta esa actitud o sea, mirá el tres de Brocal hoy, reunión de producción cayó pero un evento, dice cayó no saludó a nadie ni hola, dijo ni buen día tendríamos que que encaja deja yo tendría que haber pensado que iba a pasar esto y no nos iba a dar el tiempo porque iba a pasar los reclamos los reclamos rápido el último entonces la última la última bien me gusta me gusta esta pregunta esta pregunta es un poco llorar sí, siempre siempre no importa cuando le haces esto uno una vez por semana o más dos una vez por mes tres muy pocas veces en el año que recuerdes cuatro ¿qué es llorar? uh no, uno mucho más una vez por semana una vez por semana una vez por semana ¿sí? 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 ¿hay algo que nos quieras contar? pero no, pero uno llora por eso, por emoción o por dolor o por algo no, ¿estamos de acuerdo que no le vamos a poner un juicio de valor el llanto? llorar hace muy bien claro acá no es juicio de valor acá es preguntar ¿cuándo ustedes consideran? yo me emociono veo un videíto ¿cómo se me emociona? sí, a mí me pasa yo lloro de risa también tenemos que cerrar vamos Diego ¿te repito? dos dos, una vez por mes ponele se te cae una lágrima por lo que sea bien, perfecto uno uno ¿y la tres cuál era? la tres era algunas veces algunas veces algunas veces por determinadas situaciones hay cosas que te conmueven yo lloro mucho o sea, tres no, uno hiciste mal me parecía ahí una vez, perdón llorás muchas veces perdón uno, pero te doy tres puntos de mayor intensidad eso es lo que estoy anotando en los puntajes señores y señores no sé si lo sabían pero la persona más intensa de este grupo por destrozo está entre nosotros y está del otro lado del mostrador de la cocina vamos todavía la señora para momentos no sé si decir gracias ay sí hacete sí orgullosa empezamos hablando de que la intensidad tiene un montón de cosas y que es inspiradora así que aplauso para la persona más intensa tremendo del grupo 6 y 7 de septiembre 21 a 30 horas en el teatro movie intenso exacto movie.com.uy están las entradas gracias compañeros por siempre por siempre escuchar y siempre permitir que uno difunda su interpretación gracias vamos a la pausa del día no pero no 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 Gracias por ver el video.